¿Qué pasa Willy Boobies de la vida? ¿Qué vemos por aquí? Vamos a ver Esta es la página del amo Como todas las páginas son del amo Como por ejemplo No sé, yo creo que hay por ahí un retrasado mental Que dice que Que como le han dado una puntuación de mierda Al Warcraft En todos los sitios, la culpa la tiene el amo Porque mira, yo veo por aquí Veo que 3D Juego se le va a dar la olla Para defender al amo ¡Qué guapo eres, hijo mío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Te va a morir de guapura! ¡Increíble! ¿Qué es lo que vemos por aquí? ¿Qué es lo que vemos? Esta noticia Me produce... ¡Hostia! David Martínez, ya está Ya está, pipero, trampa Esto no vale Me hace gracia de que ¿Dónde está El horizon El ori El a Perdón, perdón, perdón Acabo de tener un descubrimiento Porque relacionando nombre Ori, Ori Horizon Horizon Me parece a mí Que eso de los Horizon Zero Dawn En PC Que ya lo iban a presentar En las navidades Lo iban a presentar En las navidades Ya han pasado las navidades Lo iban a presentar en enero Ya ha pasado enero Ya estamos en febrero A ver cuando lo presentan Pero Aunque saliera en PC Me pregunto ¿No habréis confundido Horizon Zero Dawn Con el Forza Horizon Que está en todos los sistemas posibles Menos en la Play Todos los tipos de tiendas De PC Porque es que no Es que Steam Porque no sé qué Es que la Epic No sé cuánto No es que Primero que era la Microsoft Store Entonces como era la Microsoft Store No sé Ya no saben qué inventarse ¿No será Que habéis confundido Horizon Zero Dawn Con Forza Horizon O con Ori O con Ori Señores Hasta la Nintendo Switch Los juegos de Xbox Hasta la Nintendo Switch Y Es una cosa graciosa Porque Efectivamente Señores Efectivamente Como yo bien os dije Vino un retrasado mental A los comentarios Y se puso a soltar Berridos por la boca Diciendo de que De que cuando había sido El Demon Ex Machina Exclusivo de Switch Con los cojones Con los cojones Más grande Que el del Padre del niño Ese de South Park Que tenía los cojones Como una pelota de pilates Pues más grande Todavía los tiene Más grande Más grande El ridículo Monumental Yo es verdad Yo me parece Me parece Yo creo que a lo mejor Habría que hacer un estudio ¿Os acordáis Cuando empezaban a picar Los mosquitos Esto del Zika Pegaba la enfermedad El Zika Se podía llamar En Brasil En la Olimpiada Yo creo Que aparte de en Brasil De picar los mosquitos Que eso daba problema A los niños Al nacer En el cerebro Yo creo que Me parece Que en la época De los 80 De los 90 De los 2000 Han habido por ahí Oleadas de mosquitos Por todo el mundo Pegando el virus Del Zika ese Grandioso Porque No llegan ni a tener Medio cerebro Es que no llegan A tener ni medio cerebro O sea El Project Octopa No dieron Por culo Con el Project Octopa Luego no lo compró Ni el Tato Me lo tuve que comprar Yo de segunda mano Porque no lo podía Encontrar ni nuevo Y aprecio Vamos De escándalo Ya al juego De la mierda Que ha vendido Lo especulado Que lo estaban especulando Ya al juego No lo ha jugado Ni el Tato Yo me lo he pasado Completo el juego Un zurullo Un zurullo Y coge Y sale en Steam Y sale en Steam Vale El Little Town El nuevo RPG Oh Little Town De los creadores De Pokémon Increíble No vende Una puta mierda En Nintendo Switch Pero es que ese ya No sale en Steam No, 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 no No sale en Steam Sale En la Play Sale En la Play Y todo esto Es con la boca callada La boca calladita La boca calladita Y ahora Y ahora el Demon Ex Machina Lo anuncia A día 3 De febrero Con fecha 13 de febrero Que sale Para Steam ¡Eso juego Nunca ha sido exclusivo! ¡Eso es una mierda! Madre mía La deficiencia Mental De la gente Os la tenéis Que comer Entera Os la tenéis Que comer Enterita ¡Aaum! ¡Aaum! ¡Pa dentro! Proyecto Octopa Octopa Traveler En Steam Hay para vosotros Jugadores Para vosotros Little Town En Playstation 4 Para vosotros Jugadores Pero vamos Que hay una lista Por ahí de juegos Que me habían puesto A contar Y yo flipando ¿Dónde lo tenía? Lo estaban diciendo Por el grupo A ver si cojo el móvil En el Whatsapp A ver si estaban diciendo Todos los juegos Que habían Se habían perdido Ya la exclusividad De los cartoneros Esto A ver si lo veo por aquí Porque como hayan estado Escribiendo mucho En el grupo Ya no vean A ver que lo mire por aquí Es que no me acuerdo Si lo había visto En Twitter Lo había visto En un grupo Poderguasa Que es que había Una pecha de juego Pero pecha Tío Pero pecha de juego Creo que era por el Twitter Madre mía Y la polla Y con todo llena De caca Esa es una polla De la que le han sacado Los Nintenderos Demon X Machina Demon X Machina Ahora Otro Demon X Machina Para PC Para PC Y encima Con nocturnidad Y alevosía Para que si a alguien Le gustaba ese juego Se ha tenido que comprar El Nintendo Switch El exclusivo De Switch De Switch No Ahora no era exclusivo El Demon X Machina Ya no lo es Porque sale En menos de nueve días En PC Y The Trending The Trending PG The Funding PG Wonderful 101 Remaster Logra financiación En segundo Y es El primero De cuatro proyectos De PlatinumGae Otra basura De juego Otra basura De juego De mierda Que pierde Nintendo Basura de mierda De videojuegos Pero Lo que yo Lo dije No os dije yo Hace mucho tiempo Que PlatinumGame No tenía ni un duro Para hacer el Bayonetta Que si habían gastado Los dineros de Nintendo Tenían que recaudar Ahí me dan la razón Tienen que sacar Un kickstarter Señores Esto es La mayor vergüenza Ya lo comenté El otro día En un video Y había gente Mandándome la noticia Pero si yo lo comenté Esto ya hace dos días O puse La vergüenza De PlatinumGame Que había sacado Un kickstarter Para un remaster De un juego Esto tiene vergüenza Por todos lados Lo primero Que el juego Es una basura Es una puta mierda Este juego Otra de las porquerías Que hace PlatinumGame Porque el 90% De esa compañía Hace basura De videojuegos Pero hablando En plata Y más claro Y esta es mi opinión Y al que no le guste La escucha Y se aguanta O se va del canal Es que el que no quiera Escuchar mi opinión Es que esto Vamos a decir Que pintas en mi canal Si no quieres escuchar Mi opinión Que hace aquí Si esta aquí Es porque te interesa Mi opinión Porque yo no soy Prensa Un periodista Que me están pagando Para hacer publicidad De los juegos Yo estoy dando Una opinión Verdadera Mi opinión Verdadera La mía Lo que pienso De verdad Y pienso que PlatinumGame Es una puta mierda Pinchar un palo Y no es una compañía De Nintendo Ha hecho más juegos Para Sony Que para Nintendo Y ha hecho mejores juegos Para Sony Que para Nintendo Pero bueno Podéis entrar En nintenderos.com Que Están diciendo Lo de PlatinumGame Que le gustaría sacar Bayonetta 3 En más plataformas Y que le gustaría sacar El Demon Es más china En más plataformas Lo primero Porque son una empresa Y buscan A pagar A pagar Buscan el dinero Ganar Ganar Buscan ganar dinero Y el Bayonetta 2 En Nintendo Switch Vendió una mierda El Bayonetta 1 En PC En PC 4 En Xbox En Nintendo Switch También que salió Vendió una puta mierda Y ahora el Bayonetta 3 Que es puro humo Y tienen que sacar Kickstarter Y venderse A una compañía china Para obtener dineros Y que te tengan que sacar Un Kickstarter Para sacarte Un remaster Y encima Que era un juego Exclusivo De Nintendo Otro Otro Que se va A la Play Se va A la Play Pero lo gracioso De todo Es que me pregunto ¿Dónde están Esa gente Que dicen Que las compañías Prefieren desarrollar Para Xbox ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque Los juegos Los juegos japoneses No sale ni uno En Xbox Los juegos japoneses ¿Dónde está el Kickstarter? De este juego Para Xbox Porque ha batido Los Los Bueno También hay que decir que Las metas que había puesto De Kickstarter En una empresa tan importante Como Platinum Game Eran bajísimas Lo que habían pedido dinero Y han recaudado un millón Me parece que era un medio millón Que eso es una puta mierda De dinero Para una empresa grande Esto me parece que lo han hecho Para hacer publicidad Yo que sé Para intentar estar seguro Si esta porquería de juego Iba a vender Porque vamos Recaudar Un millón de dólares O medio millón Me parece que era En todo el mundo Es una mierda Es una mierda Eso es una mierda Eso es Eso lo Lo iban a tener seguro Seguro Pero es que Que vergüenza Que una compañía Platinum Game Para sacar un refrito Te pidan un Kickstarter Que mierda De industria Que mierda De compañía De videojuego El juego este Es una basura Pero vamos Lo digo yo Porque es lo que pienso Y al que no le guste Carretera y manta Aquí vemos El de en medio El de rojo Es un Sony El de azul Un X-Bosser Y el verde Un Nintendero Toma ahí Con dos cojones Con dos cojones Y el chiquitillo de negro De esta día Que no lo conoce Ni su madre Increíble El Wonderful Otro juego Que pierde Nintendo De la exclusividad Cuantos juegos van Cuantos juegos van Y me pregunto Chillando Metiendo berrío Por Twitter Los comentarios Que Horizon Zero Dawn Para PC Bueno yo todavía No he visto Horizon Zero Dawn En PC Y he visto ya Montones de juegos De la Switch Y de Nintendo Que están saliendo En PC Y en la Playstation Pero bueno No pasa nada No pasa nada Venga Willy Hasta luego Hasta luego